Un individuo soltó la mañana de este sábado a un deportista que hacía ejercicio en el recién abierto Parque Tantocop, ubicado a un costado de la Subprocuraduría de Justicia en Ciudad Valles, a quien tras amenazar con una varilla, lo despojó de sus pertenencias, lo que originó la inmediata movilización de las corporaciones policíacas. El delito ocurrió aproximadamente a las 11.30 de la mañana, cuando la víctima identificada como Alejo Alonso, de 23 años de edad, corría sobre la pista y de pronto un sujeto de aproximadamente 25 años de edad, de complexión delgada, que vestía una sudadera y con el rostro cubierto, le salió a su paso, lo amenazó colocándole una varilla en el cuello y le quitó el celular y otras pertenencias para inmediatamente huir. Otro hombre que se ejercitaba en esos instantes pidió apoyo de la policía municipal, que junto a agentes estatales persiguió al ladrón por bechas de terracería, pero logró escapar. Los oficiales exhortaron al asaltado a que interpusiera la denuncia ante el Ministerio Público con el fin de ampliar las investigaciones para identificar y detener al criminal. Con información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios.